Tan mal traer Freddy, buen día. Muy buenos días, Juan Carlos, y justamente de eso estamos hablando aquí con el ministro de la SEDECO, el señor Marcelo Stigarrivia, de las empresas que fueron sancionadas, varias empresas fueron sancionadas por diferentes figuras, por el tema de la ley de no molestar, lo que tiene que ver con el llamar a requerir, con el tema de ofrecerca de manera insistente, promociones, también por mirar la información confidencial de una persona que va a pedir trabajo, todo eso está prohibido y desde la SEDECO están intentando hacer cumplir justamente estas disposiciones. Don Marcelo, si podría comentarnos, son varias las empresas, pero que dan diferentes tipos de faltas, por decirlo así, ¿no? Sí, así mismo es, son varias las empresas y los proveedores que fueron sancionados por la SEDECO, ya sea por procedimientos de oficio o por reclamo formalizado de consumidores. Esas resoluciones hoy día están en nuestra página web, tenemos una sección que es el registro de infractores, el consumidor puede acceder a ese componente, hacer clic y puede desplegar las resoluciones. Incluso fueron multados estos proveedores, han sido también sancionados que mejoren sus prácticas comerciales y algunos también a que publiquen a su costa parte de la resolución sancionatoria de la SEDECO. Las multas que hemos sacado en estos últimos meses son de entre 500 y 5 mil jornales, también incluso tenemos un espectro un poco más amplio al momento de sancionar, porque nuestra ley dice que pueden ir hasta 10 mil, no llegamos todavía a esos montos, pero sí estamos evaluando, ir aumentando gradualmente, ya sea por incidencia de los proveedores o también por la agresividad al momento de no cumplir con las leyes de defensa del consumidor. ¿Cuáles son los puntos que están como más en falta por parte de estas empresas? Una de ellas es justamente lo que manifestaste al momento de que una persona accede a una entrevista de trabajo y se miran los informes confidenciales, eso está prohibido. También eso es prácticamente una flagrancia, nosotros tomamos eso como un expediente de oficio. También hay otras en donde hay un amedrentamiento por parte del proveedor al consumidor en que pague su deuda, en que no respeta los días y las horas para hacer ese tipo de llamadas. También cuando le amenazan y le dicen que van a embargarle el salario, cuando envían cartas a los patrones, cuando llaman a sus recursos humanos o a sus familiares o a sus amigos también para decir que una persona tiene una deuda. Eso es una práctica abusiva. O puede darse también cuando uno no tiene ninguna relación de consumo y se le ofrecen algún tipo de producto o servicio. Ahora, eso va dentro del componente. Nosotros ya hemos sancionado incluso hasta 5 mil jornales a varios proveedores del país que utilizan ese tipo de mecanismo de ventas. Ahora, ¿el dinero que estas empresas tienen que abonar, las vienes de manera correcta, por decir una manera, o recurren judicialmente a estas medidas que ustedes toman? Sí mismo, lastimosamente no acatan las resoluciones de la SEDECO y no hacen efectivo no solamente la multa, sino los demás puntos de la resolución y hoy día recurren al Tribunal de Cuentas. Nosotros estamos peleando porque se confirmen nuestras resoluciones y por sobre todas las cosas que estos proveedores mejoren sus prácticas comerciales, mejoren sus políticas de atención a consumidores y usuarios. ¿Ya hubo alguna experiencia efectiva de cobro a estas empresas o todavía no? En la ley de protección de datos, sí, hay empresas, hay proveedores que ya pagaron su multa, que ya adecuaron sus prácticas también, pero en la de no molestar los montos menores, sí también algunos ya han pagado cuando fueron de 20 o 100 jornales, que era un monto más mínimo, pero las de montos altos todavía no hicimos efectivo porque estamos dirimiendo eso en instancia jurisdiccional. Ministro, para saber, ¿qué pueden hacer y qué no pueden hacer las empresas con respecto de sus clientes o del ciudadano? Por sobre todas las cosas, ellos pueden contactar con los consumidores, pero siempre que respeten la dignidad de los mismos, ¿verdad? Que puedan reclamarle en términos correctos, que no sean groseros, que no sean ofensivos, y también lo pueden hacer de lunes a viernes de 8 a 18 horas. No lo pueden hacer los fines de semana, no lo pueden hacer después de las 18 horas. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta porque eso está establecido en la propia ley y su reglamentación. Entonces, yo ciudadano, ¿puedo venir a la SEDECO y qué muestro, como el mensaje que me llega al celular? Desde luego, hoy el consumidor tiene la facilidad de acceder a un servicio totalmente gratuito. Aquí en la SEDECO no se paga nada. Y cualquier medio de prueba es suficiente para demostrar esa conducta antijurídica del proveedor. Puede ser una impresión de una pantalla de celular o el envío, el mensaje de texto, el mensaje por aplicativo de redes, o puede ser también el registro de llamada o alguna conversación grabada también por parte del consumidor. Bueno, muchísimas gracias por conocerlo de Stigarrivia, ministro de la SEDECO. Y esta es la situación... Sí. Hablando de prácticas abusivas, hay una situación en particular que es... Y creo que todos los bancos lo hacen, o tal vez las financieras también, no sé. Que cuando te llaman a decir mañana, o ya venció hoy y no estás pagando, o venció ayer, y lo que te cobran por la llamada, valores de más allá de 20 mil guaraníes me decían que creo que hay algunos bancos que te aplican mucho más que esa cifra. Imposible que una llamada vaya a costar esa plata. ¿Y SEDECO puede tomar por iniciativa propia un caso en el que efectivamente hay que hacer una denuncia individual? Ya, vamos a hacerle la consulta al ministro Juan Carlos. Ministro, preguntan desde estudio. Estos bancos o también las cooperativas que de repente, y las empresas, que te llaman a avisar que tu deuda venció o está por vencer, esa llamada se le cobra al ciudadano, y en algunos casos es hasta de 20 mil guaraníes, nos dicen desde estudio. Sí, justamente nosotros tomamos conocimiento, no de 20 mil, incluso hay gente que ha pagado 40 mil guaraníes por esa gestión. Nosotros ya tenemos conocimiento de eso, y estamos evaluando también, justamente, no podemos nosotros intervenir en el costo de ese servicio, pero debe asumir el proveedor. Nosotros consideramos abusivo que el consumidor tenga que asumir esos costos, y estamos trabajando justamente en una reglamentación con relación a esa conducta del proveedor. ¿Cuándo sería esa resolución? Y estamos trabajando con el equipo, no te quiero prometer fecha porque estamos también reglamentando otras cosas, estamos sacando, por ejemplo, hoy se publicó en Gaceta Oficial la reglamentación de la Ley de Protección de Datos Personales, estamos reglamentando también el artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es con relación a la moneda de curso legal, y también a cuestiones de garantía. Entonces, está dentro de la agenda, estaría saliendo, prometo que por lo menos este año va a salir esa reglamentación, porque consideramos nosotros abusivo que el consumidor tenga que asumir un costo. Oficial al proveedor. Ahí está la respuesta, Juan Carlos. Sí, perfecto. El costo del courier también me están diciendo que cobra. Otra situación, y hace poco en personas me ha ocurrido esto, compra de tickets, de entradas, en estas plataformas que te van a dar pronto, y no hay factura. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Dibutación o SEDECO también tiene que poder hacer algo? Sí, ahí hay una cuestión también, porque eso se da dentro del e-commerce, el comercio electrónico. Hoy tenemos una autoridad aplicada que utiliza en forma subsidiaria la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Dirección General de Comercio Electrónico y firma digital dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Se puede canalizar el reclamo a través de esa dirección, o también se puede canalizar a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque el no emitir factura es una conducta antijurídica también que está dentro del marco legal de nuestra política. Bien, muchas gracias, Ministro. Freddy, gracias por esta entrevista. Es bastante importante todo lo que vamos puntualizando. Dere el consumidor, hay que exigirlo, hay que defenderlo, Freddy. Hasta luego.